Amigos, en este vídeo os voy a enseñar cómo arrancar una moto que lleva un año, 5, 10, 15 años parada, 20, incluso más. Yo he arrancado motos que llevaban 50 años paradas y luego al final del vídeo, cuando termine el vídeo, os voy a poner un vídeo de cómo funciona una magneto para dar chispa. Os pondré algunos vídeos de motos que he arrancado, motos de la Guardia Civil, de BMWs antiguas, una BMW de 1927 y cacharros de esos. Y bueno, una cosa que se me ha olvidado decir durante el vídeo, es que si la moto lleva mucho tiempo parada, lo ideal es utilizar gasolina nueva o gasolina limpia para meterla al carburador. Así que, ¡caixo! Eso es todo. ¡Venga, hasta ahora! Bueno amigos, sois muchos los que me preguntáis qué es lo que hay que hacer para arrancar una moto que lleva un montón de años parada, un año, dos, cinco, veinte, cuarenta... Entonces, yo os voy a enseñar un poquito los pasos más básicos, lo que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es comprobar si hay chispa. Sacamos la bujía, la ponemos apoyada en la culata y miramos si hay chispa. Y luego, gasolina. A ver si llega gasolina al carburador, porque puede estar el grifo obstruido. Y si llega al carburador, lo que hay que hacer es limpiarlo bien, si la moto ha estado muchos años parada, para que funcione bien, ¿eh? Limpiar todos los agujeritos y todo e intentar arrancar, ¿vale? Bueno, voy a empezar con lo más básico, que sería que casi todas las motos de hoy en día llevan batería, ¿vale? Entonces os voy a explicar cómo se pone a cargar la batería y cómo se mira si está cargada o no, ¿vale? Así que, ¡vamos a ello! En este caso, vamos a suponer que tenemos esta BMW GS, que lleva parada, pues a lo mejor un año o dos, y queremos arrancarla. Entonces, lo primero que necesitaríamos, ¿qué es? Cargar la batería, como la mayoría de las motos. Para ello, necesitamos un cargador de baterías, que puede ser de estos electrónicos, ¿eh? Medio inteligente, o podemos utilizar el de transformador de toda la vida, ¿eh? Que yo tengo dos. ¿Qué vamos a hacer? Primero, si la moto lleva 5 o 6 meses parada, mirar cómo está de voltaje. Oye, Héctor Rimesedes, ven por favor, que vamos a mirar cómo está de voltaje esta batería. Sujeta así el móvil y ponemos aquí en voltaje, ya marca ahí 0, ¿no? Muy bien, pues ahora, por ejemplo, vamos a ver esta batería vieja, ¿eh? ¿Qué voltaje tiene? Ponemos así, y marca 4 voltios. ¿Lo ves, oye? Sí. Está marcando 4 voltios. Con eso, no arranca la moto, o sea, no hace ni el contacto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si a esta batería le ponemos un cargador inteligente? Vamos a ponerle el negro al negativo, aquí lo pone, ¿eh? El menos. El rojo siempre al positivo, al más. Y ahora le vamos a dar, a ver si carga. ¿Lo veis? Le da como unos impulsos, pero no hace nada. No es capaz de recargar esta batería. Entonces, como ahora se lleva mucho, el tema de los cargadores electrónicos, ¿qué pasa? Pues que no nos carga, ¿eh? Porque a no ser que tenga 11 voltios o así, no empieza. Para esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a poner el cargador de toda la vida. Cogemos el cargador de transformador grande y la ponemos a cargar. Bueno, vamos a poner un transformador de toda la vida. Sujétame así el móvil, oye. Un transformador de toda la vida. Entonces, primero vamos a mirar qué voltaje tiene esta. Vamos a suponer que está instalada en una moto antigua, vieja, o que la tenemos puesta en la moto. Entonces, miramos. Tiene 3.90, tiene ahora, de voltaje, ¿vale? Vamos a meterle. Ponemos el transformador de toda la vida, el cargador, este, ¿eh? Primero ponemos las pinzas y luego lo enchufamos, ¿eh? Rojo al positivo. Negro al negativo, o al chasis de la moto, ¿vale? Y ahora vamos a conectar el cargador. Lo conectamos aquí. Y con este transformador, que tendrá a lo mejor ya 25 o 30 años, esta batería debería recuperarse. Porque le obliga más. Luego, lo que se puede hacer es, si lleva mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo parada y no recupera, se abren los vasos, se le echa un poquito de bicarbonato en cada vaso, se agita un poco y con los tapones abiertos la ponemos a cargar, ¿eh? Y se recupera. Esto es un truco que me enseñó un amigo cubano de aquí, de Zarauza. Entonces, hemos dicho que tenía 3.90. Entonces, vamos a ver ahora que hemos puesto este cargador. Y además, mira, la luz ya se ha puesto de color naranja. Quiere decir que está cargando. Mira. Vamos a ver. Aquí negativo, aquí positivo. Mira. ¿Sabes cuánto está marcando ayer? ¿Cuánto? 13,90. ¿Has visto? Sí. O sea, que quiere decir que le está metiendo un montón de carga para que se recupere. ¿Sí? Vale. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo está la batería de la moto, ¿eh? Vamos a echar esto a un lado. Con cuidado. Vamos a dejar aquí. Y a ver, Roger. Levántate y enfócame aquí. Así. Muy bien. Ahora aquí. Lo mismo. Vamos a poner en el borne positivo el rojo. Da igual en el polímetro porque nos saldría en negativo positivo, pero bueno. Si nos acostumbramos a hacer siempre rojo con rojo y aquí la masa. ¿Cuánto marca? 2,63. Uy, perdón. 12,63. Quiere decir que esta batería está en buen estado, ¿eh? Sí. Si nos bajara a 12,1, 12, ya estaría baja. Habría que cargarla. Pero esta, seguramente, la moto nos arrancará con facilidad, ¿vale? Tiene bastante fuerza. Entonces, si la moto ha estado un año, seis meses parada y tiene la batería cargada como está esta. Abrimos los grifos, esperamos un poco, ¿eh? Y le damos al arranque hasta que arranque. Probamos con esta. Esta llevará ya un mes y medio así parada. Así que vamos a darle a ver. Bueno. Abrimos los grifos. Bueno, un mes y medio no, más. Porque con esta me fui. Mira, tengo aquí el GPS todavía. Con esta me fui a Francia. A una feria que había allí de coches antiguos. Entonces le damos al starter. Intentamos arrancar. Esta no lleva cebador ni nada. Igual hay que insistir un poquito con el arranque hasta que las cubas del carburador cojan su nivel. Eso es como la cisterna del baño, que cuando llega un nivel el agua se para. Pues los carburadores hacen lo mismo. Cuando se llenan, lleva una boya en la que cierra el paso de la gasolina. Entonces, ahora le damos al arranque. Ahí vamos. Ahora está en cilindro, ¿eh? Pero ahí va, ahí va. Ya está, ya está. Ya ha arrancado, oye. ¿Has visto? Cuando lo damos al arreglador, pues ya se ha ido una bufanda y se ha caído. Ah, había una bufanda en la moto y se ha caído. Bueno. Ya tenemos la moto arrancada, ¿vale? Ahora tenemos el starter dado. ¿Eh? Y ahora cuando arranca, la moto va cargando la batería. Mira, vamos a bajar el starter, pero se parará. Bueno, ahí va. Se queda, pero si lo quito se va a parar. ¡Ah! Mira, ¿veis? Mira. ¡Ay, ay, ay, ay! Que casi se para, ¿vale? Vamos a pararla. Bueno, pues ya está. Es que mirá, estaba aquí. No, 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 no. Sí. O sea, estaba aquí y de repente... Ah, con el aire del tubo de escape. Sí, porque esto ha echado una humarraca por ahí. Bueno, muy bien. Pues eso a nivel de batería. Ahora vamos a ver a nivel de chispa lo que necesitamos ver para ver si la chispa es buena y arranca, o si la chispa es débil o no hay chispa. Bueno, si la moto es de inyección como esta, lo que tenemos que hacer es cargar la batería a tope e insistir con el botón de arranque. Luego se podrían mirar más cosas, pero una moto que lleva parada un año o año y pico de inyección, con hinchar las ruedas y cargar la batería, pues sería suficiente. Ponemos el contacto y le damos al arranque hasta que arranque. En este caso, esta moto la hemos utilizado. Pero bueno, ahora os voy a explicar por dónde empezar cuando vais a arrancar una moto, pues que lleva un montón de años parada. A ver, si lleva un año así, con intentar arrancarla es suficiente. Abrimos el paso de la gasolina, esta lleva un cebador. Este cebador lo que hace es cebar el carburador para que arranque con facilidad. Entonces, si lleva mucho tiempo parada, darle al cebador un montón para que la gasolina vieja que hay en el carburador salga. ¿Vale? Bueno, entonces, para que arranque una moto, siempre lo que necesitamos es chispa y gasolina. Con eso nos arranca. ¿Vale? Lo más importante, que es lo que me preguntáis siempre. Que no me arranca, que no sé qué pasa. Pues ahora vamos a mirar. Esta moto ya lleva también un mes o así parada. ¿Qué vamos a hacer? Sacar la bujía para que veáis la chispa que da y si da chispa o no da chispa. Vamos a andar. Bueno, pues para ello sacamos la pipa de la bujía. Y con una llave para sacar bujías, o con una llave de tubo de... Sacamos la bujía. Esta es la bujía. Es esa pieza que da chispa para que explosione la gasolina. ¿Vale? Para que explote. Aquí está, ¿lo veis? Es una boch. La metemos en la pipa. Y siempre nos tenemos que asegurar de que no haya gasolina por aquí. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hacemos? Le damos al pedal para ver si hay chispa. Mira. Oye, acércate. No pasa nada. Mira. Le damos así. ¡Anda! ¿Ves la chispa? Sí. ¿Ves la chispa de la bujía? Acércate un poco, que no pasa nada. Así, para que lo vea la gente. Mira, mira qué chispada. ¿Lo ves? Morada. Eso es. Tiene que ser una chispa morada, azulada, ¿eh? Y que del electrodo a la punta, ¿eh? Que sea una buena chispa. Si es naranja o tal, yo lo que haría sería poner una bujía nueva a ver si sigue siendo una chispa pobre. O, si cambiando la bujía ya nos da una chispa azul, quiere decir que la bujía estaba ya un poquito cascada, ¿vale? Sí. Bueno. Entonces, como tenemos chispa, ¿qué tenemos que hacer? Pues, meter la bujía en su sitio, ¿eh? Roscarla. Ahora no, pero yo normalmente le suelo dar grasa de cobre aquí, ¿eh? Para que no se gripen las roscas y para que no se estropee la rosca de la culata. Porque cuando la bujía lleva a lo mejor dos o tres años ahí metida y la vas a sacar, hay veces que se lleva hilitos de la culata porque es de aluminio, ¿eh? Muy bien. Entonces, ponemos la pipa de la bujía. Oyer, vamos a poner la pipa de la bujía. Bueno, pues ya sabemos que tenemos chispa. O sea, que eso es una buena señal. Luego, si no hay chispa, yo os explicaré cuáles pueden ser los problemas. Ahora, gasolina. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir el paso de la gasolina, ¿eh? Y, por ejemplo, aquí, pues tenemos un filtro intermedio en la manguera. Entonces, ahí vemos que hay gasolina, ¿eh? O si cae gasolina o no. Si no cae gasolina, ¿qué pasa? Pues que la moto puede estar en reserva. Porque como ha estado un montón de tiempo parada, se ha podido evaporar. Entonces, tenemos que meter la reserva. Una vez que sacamos la manguera del carburador y podemos comprobar que hay gasolina, podemos intentar arrancar. Le vamos dando, le vamos dando, le vamos dando, hasta que arranque. Si no arranca, pues nada. Soltamos el carburador. Que está aquí. Lo desmontamos. Desmontamos todas sus piezas. Lo limpiamos bien, bien. Todos los agujeritos, todo lo que tiene. Lo limpiamos. Con la misma gasolina se puede limpiar, ¿eh? Luego lo soplamos bien, bien con aire. Sacar fotos si queréis, para luego montar. Para que no se os pierda ninguna pieza o para que sepáis dónde va cada pieza. Y listo. ¿Qué es lo que pasa en las motos de dos tiempos como esta cuando llevan mucho tiempo paradas? Pues bueno. La gasolina lleva una mezcla de aceite. ¿Y qué pasa? Pues que la gasolina se va evaporando del carburador, pero el aceite no. Y se queda abajo en la cuba. Y si lleva un año parada, igual os arranca. Pero si lleva tres o cuatro, se pone la gasolina como podrida. Y se queda el aceite que se le echa para la mezcla, se pone ahí como una pasta pegajosa. Y si ya lleva diez años o así, al final se queda como un barniz duro, duro. Entonces es imposible que nos arranque y hay que limpiarlo todo muy bien, muy bien, montar e intentar arrancar. Bueno, en este caso, esta moto lleva un cebador. Entonces, abrimos el paso de la gasolina. Le damos al cebador. Así, hasta que caiga la gasolina. Mira, ya cae gasolina. Y le damos al pedal hasta que arranque. Bueno, pues esto es en una moto de dos tiempos. Vosotros insistir, insistir hasta que arranque. Si tiene chispa y el carburador está limpio y hay gasolina, debe arrancar. Si lleva muchos años parada, cuando os saquéis la bujía, podéis echar un chorrito de aceite. Yo suelo utilizar un botecito, que es un aplicador de tinte para mujeres. Ahora, lo voy a buscar y os lo enseño. Bueno, ya encontré el botecito. Y mirad, este es un aplicador de tinte de la marca Garnier. Yo aquí he hecho aceite motor y lo que hago es, esto lo utilizo para todo. Pues para las fundas de cables, para muchas cosas. Entonces, quitamos la bujía y echamos un chorrillo de aceite dentro del cilindro. ¿Eso qué hace? Si la moto está un montón de años parada, nos va a suavizar el cilindro con el pistón y nos va a aumentar la compresión. Porque el mismo aceite nos va a hacer un sello entre el pistón, los segmentos y el cilindro. Y nos va a aumentar la compresión y nos va a arrancar con facilidad. ¿Vale? Bueno. ¿Y qué más os puedo contar? Porque podemos poner ejemplos de más motos. Respecto a la chispa, puede que no haya chispa. Bueno, probáis con otra bujía. Si con otra bujía no tenéis chispa, ¿qué puede pasar? Pues esta moto funciona con un plato magnético y pues que no llegue corriente a la bobina de alta. ¿Vale? La bobina de alta va aquí. Ahora no se ve. Pero bueno, tiene una entrada de corriente que viene del plato magnético. Y eso, esa entrada de corriente la podéis mirar con el polímetro. Entonces le dais al pedal y miráis si llega corriente o no. Si llega corriente a la bobina, pero luego aquí a la pipa no viene corriente, quiere decir que la bobina está en mal estado. Si vais a arrancar una moto que no ha sido vuestra, que ha estado un montón de años parada, pero no sabemos por qué se dejó de andar esa moto. Porque hay muchas motos que se estropean y como está averiada la dejan ahí y se tira un montón de años. Y luego la venden o tú la compras y no, no. Bueno, se quedó funcionando ya, se quedó funcionando o se quedó averiada, ¿vale? Puede tener una avería. Así que es importante saber si la moto quedó en marcha o no. Si no hay chispa, a ver, si la moto lleva platinos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar los platinos en el encendido, que es una pieza metálica que hace así, tic, 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 como con dos chinchetas, vamos a decir. Tengo por ahí unas, pero bueno, por no buscarlas, ¿qué hay que hacer? Pues con una lija finita, lijar entre esas partes. ¿Eso qué hace? Que cada vuelta de motor abre y cierra. Entonces justo cuando abre, da la chispa, ¿eh? Pa, 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 hace así. Entonces eso habría que lijarlo para que esos contactos pasen corriente. ¿Qué más? Podríamos mirar el botón de pare. Este botón de pare lo que hace es, cuando lo pulsas, hace masa en la bobina y para. ¿Y alguna cosa más que se me olvide? Pues bueno, esta moto funciona sin batería. Simplemente con el volante magnético, saca corriente para las luces y para alimentar la bobina. Pero hay motos que, para arrancar, tienen que tener la batería bien cargada. Porque si la batería está muerta, cuando tú le das al arranque, esa pequeña energía que se genera, se la come la batería y apenas da chispa. Ahora os voy a poner un ejemplo de una BMW que tengo aquí. Otra cosa que podéis mirar, para, vamos a decir, para eliminar problemas en la pipa o en el cable que viene de la bobina, lo que podéis hacer es, aquí de la bobina, cogéis un cable normal de electricidad de 220 y se lo ponéis directamente a la bujía. Así, quitamos el problema de que, a lo mejor, el cable este que viene de la bobina no está bien conectado a la pipa o que aquí... Bueno, en la mayoría de las BMW, el sistema de chispa, el sistema de ignición, va por magneto. Quiere decir que el sistema de encendido, lo que es solo para la chispa, es totalmente independiente al tema de luces, carga y todo eso. Por ejemplo, esta moto es de 1935 y aquí... ¿Me alumbres así oyer? Sí. Bueno, aquí viene la cadena de la distribución y aquí tenemos una dinamomagneto, ¿vale? Aquí abajo tenemos la magneto que simplemente gira y lo que hace es dar chispa. De aquí directamente viene aquí y da la chispa. Y no se mezcla para nada con el encendido de luces, ni con la batería, ni nada. Para que veáis, voy a desconectar la batería. ¿Veis el positivo? Lo voy a desconectar. Y vais a ver cómo esta moto siempre, siempre, siempre tiene chispa. Lo único que lleva aquí es la cadena de distribución, mueve la magneto y aquí lleva los platinos y de aquí directamente sale aquí y da la chispa. Así que ahora he puesto esta bujía para que veáis cómo da la chispa la moto. Esto lleva parada igual dos meses o más. ¿Eh, oyer? La del SIDECAR hace mucho que no, la sacamos. Así que... Bueno, ahora tiene toda la compresión del motor porque esta bujía está puesta y la otra también, pero siempre que le das a esta BMW al pedal, siempre hay chispa. Y luego, mira, lleva las manetas invertidas, lleva las manetas al revés. Esto era porque si en la guerra te callas para que no rompieses la maneta. Sí, para que no te pillaran los enemigos. Entonces, le voy a dar al pedal para que veáis la chispa. Ahora no alumbres, oyer, porque con la luz no se ve muy bien la chispa. A ver. Es que ahora tiene mucha compresión porque tiene las bujías puestas. A ver. ¿Has visto la chispa? Sí. Bueno. ¿Ya veis la chispa? Sí, ahí está la chispa. Esta moto... Siempre tiene chispa. Esta BMW que hay aquí también. Porque también funciona por magneto. Pues esta BMW lo mismo, ¿eh? Lleva el sistema de magneto aquí, dentro, que a nada que gira con la distribución, siempre hay chispa. Lo bueno de las BMW es eso, que aunque esté 15, 20, 10 años, 30 años parada, en cuanto le das al pedal, siempre hay chispa. Eso es lo bueno. Ya habéis visto cómo... Esta también... A ver, oyer, ¿me alumbras, porfa? Ya habéis visto cómo he desconectado la batería y da chispa. Y podría arrancar. En las BMW, el sistema de carga de batería y de luces es totalmente independiente. Tiene una dinamo que está aquí arriba. La dinamo está aquí arriba. Entre la magneto y la dinamo, hay un piñón que los une. Y giran los dos a la vez. Y una arguilla de menoyer. Entonces la dinamo está aquí arriba. Aquí dentro está el regulador y luego de allí sale la corriente. ¿Vale? ¿Y qué hace eso? Carga la batería y a su vez para las luces y todo esto. Vamos a ver si tiene batería. Le damos... Vamos a dar contacto. A ver... ¡Uy! Mira. Ya... Tiene, tiene, tiene batería. Y la luz también de carga se ha encendido. Así que está bien. Bueno. Bueno, ayer, pues ya que estamos, vamos a arrancar esta vieja BMW, ¿vale? Vale. Que lleva bastante tiempo parada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir el paso de la gasolina. A ver si tiene gasolina. Cae poca, ¿eh? Igual tiene muy poca gasolina. Le vamos a dar al cebador. Alumbra aquí al filtro. Y le voy a dar al cebador a ver si veo caer gasolina. Ah, mira. Sí, ya cae gasolina por el filtro. Vale. Sí que tiene gasolina. Entonces, pulsamos el cebador hasta que desborde. Ya empezó a desbordar. Entonces, le damos aquí al aire o starter o estrangulador o ahogador, como decís en algunos países. Y ahora, pues, oyer, ¿me agarras el teléfono? Sí. Y a ver si arranca, ¿vale? Que lleva mucho tiempo parada. Contacto. Y a ver si arranca el cacharrillo este. Mira. ¡Ay! Así. Es que hace mucho frío hoy. Ya. Ahí va. Ah, que tengo el avance dado, oyer. Fíjate. ¿Ves esto? Esto hay que darle al retroceso. Ya verás cómo le arranca mejor. Uy, casi. Sí. ¿Has visto? Tiene ochenta y pico años y no echa nada de humo. Fíjate. A ver. Qué maravilla, ¿eh? Ahora le voy a quitar el starter. Pero igual se para, ¿eh? Aviso. Mira, pues se queda. Mira el ralentí. Ay, el paso. Que está cerrado. Ah. Por eso no ha arrancado bien. Lo he abierto y luego no sé qué he hecho que lo he vuelto a cerrar. Aquí está. Ya lo veis, ¿no? Nada, nada, nada de humo. Esta moto está perfecta. Está mejor que nueva. Vamos a avanzar la chispa. A ver qué hace. Bueno, la vamos a parar que si no aquí nos intoxicamos. Bueno. Pues en esta moto le hice todo. La horquilla, la pipa, los rodamientos de dirección. Los cilindros rectificar, válvulas, cigüeñal, rodamientos. La magneto dinamo también es totalmente nueva. El embrague también es nuevo. Le puse uno un poquito más gordo. La caja de cambios también la desarme entera. Y todo lo que tenía holguras, rodamientos. Eso lo reparé. El grupo trasero también le metí uno más largo. Bueno. Infinidad de cosas le he hecho a esta moto. Yo con esta moto me he hecho 400 y 500 kilómetros en un día. Sin el sidecar, ¿eh? Así que. Bueno, chicos. Pues no sé. Si tenéis algunas dudas más. Podéis dejar vuestra pregunta en comentarios. Y si sé responderla, pues. Os la responderé. Bueno, chicos. Pues nada. Like, suscribiros. Y habrá más vídeos de este estilo. Venga, amiguitos. Hasta luego. Y no engancha bien la bujía. Bueno, pues de la bobina directamente un cable a la parte esta de la bujía. Y listo, ¿eh? Otra cosilla que podemos hacer si no nos llega una buena chispa o no hay chispa. Oye, que se me olvidaba que estos 10 minutos que hemos estado grabando, vamos a ver esta batería que estaba muerta. ¿Cuánta carga has recuperado, vale? Vale. Agarra así un poquito el teléfono o sujétalo. Muy bien. Entonces, voy a quitar el enchufe del cargador. Ahora quito las pinzas. Y vamos a mirar qué voltaje tiene ahora. Vale. Mira, fíjate. Ya tiene 10. ¿Te acuerdas que cuando hemos puesto a cargar tenía 3 o 4 voltios? Sí. Pues ya está en 10,88. ¿Y sabes qué vamos a hacer ahora para quedarnos tranquilos? ¿Qué? Como ya ha cogido un poquito de carga, le voy a poner el cargador electrónico inteligente. Para que cuando llegue a su nivel se pare solo. Entonces, ahora vamos a poner negativo, negro. Positivo, rojo. Muy bien, Oyer. Tú también lo has aprendido ya. Y ahora le damos al botón de carga y a ver si nos coge carga. Mira, mira. Ahora sí que va, ¿lo ves? Sí. Pues nada, amigos. Hasta el próximo vídeo. Agur, agur. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a darle vueltitas a esta Magneto. Que es una Magneto que gira a izquierdas de una BMW R42 del año 27. Vamos a ver la chispa. Tiene chispa, ¿eh? Sí. Bien, bien. Ahora, estoy contento. ¡Gracias! 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 Bueno, ya está todo montado Vamos a ver si después de 30 años esta moto de la Guardia Civil es capaz de arrancar Vamos a hacer la prueba Ya le he hecho gasolina, vamos a ver Cebar hasta que gotee Bueno, un poco justita de gasolina, pero bueno, para probar Va Enludo, bueno Recuperable ¡Gracias! ¡Guau! Paseo en R27 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 y bueno, ya me apañaré y ahora pues nada, montar el terminar de montar el cilindro, la culata y estas cosas, y veremos a ver si arranca, está todo provisional incluso yo que sé, pues las manetas las acabo de montar la bombilla de dentro también pues la tengo pegada con celo ya veis el guardabarras como está torcido, bueno, son cosillas que veremos si arranca y que tal anda y y nada, pues luego nos vamos a dar una vuelta a toda caña venga, hasta ahora bueno, pues ya solo me falta poner el carburador que está aquí a ver este cable por donde va de momento lo dejaremos así, para ver si arranca y cuando arranque ya ajustaré todo mejor bueno, mi invento chapucero mira, pues entra bien ahí a ver aquí igual no me da bueno, ya está el carburador abocado ahora, mira la abrazadera la tenemos aquí y la apretamos arrancará esta moto después de tantos años esta moto la compré en el desguace de almazán hace ya 10 años o así y estaba dada de baja pero localizé al señor y la pude dar de alta otra vez y luego le he ido quitando piezas para la terbi fds que tenemos y ahora otra vez la he completado bueno, yo creo que ya está bueno, la gasolina a ver la manguera uy, que no me llega no me llega la manguera no sé la verdad ahí va bueno, así un poquito a ver, aunque sea para arrancar para que se llene ay, que pierde, que pierde bueno parece que justo, justo pero entra vale vamos a ver si arranca después de tantos años oye, ¿qué te parece? pues a mí que no la bujía puesta como mola joder, se queda hasta ralentí bien oye increíble a ver, ¿qué tal suena? bueno chicos me voy a dar una vuelta para probarla y luego me pondré la cámara en el casco y nos damos una vuelta a ver, ¿qué tal va? todavía tengo que probar la tensión de las manetas los frenos todas esas cosas bueno, después de un montón de años en marcha otra vez ¡hala! hasta ahora bueno chicos pues parece que funciona bien mirad hasta donde me he subido ¡eh! ¡cauen! mirad, mirad va bien pero no del todo en medios ratea ratea un poco pero bueno tendré que mirar bujía tendré que mirar algunas cosas por ahí pero bueno la derbi es la derbi mira, funciona hasta la luz ¡je, je! ¡qué bueno! luego tengo que mirar también los frenos y algunas cosas y bueno en general bastante bien esta es más alta que la otra esta la otra lleva el amortiguador por abajo aquí y esta lo lleva por arriba es mucho más alta ya veis le falta la parrilla porque se la quite para la otra y bueno algunas cositas pero en general muy bien bueno me voy a dar un rulet de esos de juventud que me va a salir acné ¡je, je! le falta la parrilla